Faustino Oro, de aprender a jugar en la pandemia a acabar siendo el maestro internacional más joven de la historia 4 años después. Esta es la historia de la mayor promesa argentina hispanohablante jamás visto. Faustino aprendió a jugar al ajedrez por sí mismo. En 2020 su padre Alejandro le creó una cuenta en Chess.com. Fausti y Chess Kid comenzaron a colaborar en junio de 2021, cuando Faustino hizo un stream en español junto a la maestra internacional Yvette García. No fue hasta octubre cuando Faustino recibió su primer elófito. A pesar de tener solo 7 años, Faustino salió con un rating de 1922 de fin. El gran salto de Faustino a los titulares internacional. Los expertos de ajedrez empezaron a poner su ojo en el astro argentino en febrero de 2023, cuando se convirtió en la persona más joven en llegar a los 2.200. No fue hasta cuando el mundo se hizo eco masivamente de su figura, cuando Faustino se convirtió en el jugador más joven de la historia en llegar a los 2.300. En septiembre Faustino consiguió su primera norma de maestro internacional en el Festival Internacional de Ajedrez de Comodoro Rivadavia, en donde compartió el segundo puesto con 6 puntos y medio de 9. Una de las partidas clave fue en la que se enfrentó al maestro Fide Andrés Aguilar. Andrés Aguilar con pieza blanca, Faustino oro con pieza negras. Con nueve añitos, disfruten de este pedazo de partida. D4 de Andrés Aguilar, Faustino responde con caballo F6, C4, E6 y tras caballo C3 al fil B4 por parte de Faustino, entramos de lleno en la defensa ninzo india, una de las más empleadas por la élite hoy en día. Muchas opciones para la blanca, Andrés decide jugar dama C2, súper natural, verdad, no solo apoya el avance del peón a E4, sino que también pretende recapturar en C3 con la dama. Faustino decide controlar el centro con D5, C por D5, E por D5 y al fil G5, clavando el caballo de F6. Aquí las críticas se consideran tanto H6 como enroque, como C5, pero Faustino decide jugar C6, una jugada bastante secundaria. Se considera que no es tan precisa porque precisamente si el negro juega bastante pasivo en estas líneas, el blanco va a desarrollar las piezas y va a quedar con una posición bastante cómoda. Por eso que normalmente en este tipo de línea el peón viene rápidamente a C5. Las blancas juegan E3 y ahora Fausti se enroca en corto. Al fil D3, una jugada que amenaza un golpe táctico sencillo. ¿Qué amenaza a las blancas? Pues simplemente al fil por H7 y succionarme el peón, aprovechando que las negras no pueden capturar. Es por eso que el pequeño Fausti juega H6 y ahora Andrés juega al fil H4, jugada súper lógica, manteniendo las clavadas sobre el potrillo de F6 y ahora Faustino juega al fil E6, desarrollando las piezas. Caballo 2 y al fil D6. Hay que decir que las blancas se han quedado muy cómodas. Tienen mejores piezas, el al fil D6 es un al fil bastante torpe, mientras que el al fil D3 es de King of the Tunch floor, más guaperas de la disco. Bueno, este al fil D6 no está exento de diableo, porque lo que pretende Faustino es poner un truquito enigmático. La jugada próxima de la blanca, muchos de vosotros me diríais, oye Pepón, ¿por qué no me puedo enrocar? Bueno, pues porque existe lo que se conoce como el presente griego. ¡Pumba! Al fil por H2 y si rey por H2 viene caballo G4, jaque. El rey si se viene a G1, H1, dama por H4, succiono y luego mate, y entonces rey G3 sería prácticamente única, pero traje 5, jugada fantástica, el al fil de H4 queda atrapado, el rey está en pelotas y las blancas están en graves problemas. Es por eso que Andrés juega de manera profiláctica la jugada H3. Entonces, simplemente evito los temas de al fil por H2 y ya estoy preparado para enrocar en corto. Fausti juega caballo BD7 y ahora las blancas juegan enroque corto. Por supuesto, también existe la opción de enrocar el largo y tirar peones, pero es que el negro también viene muy rápido, ¿no? En caso de que existan reyes en flanco opuesto. Por eso Andrés decide jugar más posicional con enroque corto y Fausti con torre 8. Fíjense cómo la posición de la negra se es un poquito incómoda realmente. Vamos a ver cómo es capaz de desenvolverse Fausti en este medio juego. Las blancas siguen haciendo jugadas normales, preparándose para una posible apertura de columnas en el centro con torre D1 y Fausti dice, bueno, cuidado que yo también soy capaz de reaccionar en el centro, o perdón, en el flanco de dama con C5. Las blancas juegan A3, jugada lógica, y las negras juegan con caballo B6. Dice, cuidado que si juega B4, pues voy a tener acceso a la casilla C4 en el futuro. Y es aquí donde las blancas deciden cambiar el carácter de la posición por completo, con la jugada E4. Una jugada que va a ir a por el dinamismo, ¿verdad? Porque las blancas van a tener que jugar de manera dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque tras los cambios en E4, evidentemente, el blanco ha quedado con un peón aislado, que a la larga puede sufrir. Pero vamos a ver que las piezas blancas están muy activas. De momento, tras caballo por E4, amenazo a reventarte los dientes, ¿verdad? Esa sonrisa no te la regla ni el mejor dentista, si te miento caballo por F6. Por tanto, el negro tiene que evitarlo. Hay dos maneras de evitarlo. Una con caballo BD5 y la otra con alfil E7. Fausti juega la mejor jugada, que es caballo BD5. Alfil E7 es floja por caballo C5. Fíjense que ahora te toco el alfil D6, te toco el peón de B7 y prácticamente te estoy obligando a comer en C5. Tras lo cual, de por C5, el blanco arregla la estructura de peones y se mantiene con una pareja de cuchillos del teletienda que cortan el mejor jamón de Huelva. Es por eso que Fausti juega caballo BD5. Buena jugada, defiendo en F6. Ya las capturas en F6 son inofensivas. Si caballo por D6, dama por D6, el blanco tiene pareja de alfiles, pero hemos cambiado un par de piezas y el negro está muy sólido, es por eso que Andrés Agrilar, con buen criterio, juega caballo C5. Y aquí Fausti comete una imprecisión. La mejor jugada era torre C7, simplemente aguantando. Fausti decide eliminar el caballo C5, pero era la posición visualmente fantástica para la planca. ¿Por qué? Porque hay pareja de alfiles, la posición es completamente simétrica, hay una casilla en D6 que es bocata di cardinale para un burro en el futuro, o para un alfil inclusive, y el negro no tiene ningún motivo para pensar que tiene algo de compensación por la pareja de alfiles. Como digo, Fausti es un gran luchador. No solo se desenvuelve bien en posiciones ganadoras, sino que también tiene esa capacidad de lucha y de resistencia que es necesaria para todo jugador de élite de ajedrez. No saber sufrir los momentos difíciles, hacer siempre una más, una más, una más, obligarnos a que nos metan otra hostia para tirarnos. Y ese es Fausti, un gran peleador. Juega D5, de momento activando la dama, quitándose de la clavada, y la negra, las blancas, perdón, juega caballo D4. Las negras se quitan con alfil D7, y ahora la siguiente jugada de las blancas me gusta y no me gusta. O sea, a mí me gusta más ir tranquilito por la vida, ¿no? Alfil G3, ir poniendo las piezas poco a poco, ¿no? Aprovechar, como digo, la pareja de alfiles. Aquí Andrés juega alfil F5, una jugada que cede la pareja de alfiles, o por lo menos esos alfiles se van a cambiar en un futuro muy próximo, pero yo entiendo a Andrés, ¿no? Es una jugada muy agresiva, que va en pos del dinamismo, ¿no? Porque si un caballo aterriza en F5, luego puede haber manioblas de torre, como os sabréis, por tercera fila, el ataque sobre el rey negro puede ser bastante peligroso. Fausti juega a torre D8, y dice, bueno, si me comes, yo te como de torre, y no pasa nada. Y ahora las blancas juegan torre D3, una jugada que tiene mucho veneno, porque lo que quiere el blanco es, evidentemente, pasar la torre a G3, y existe una acumulación de piezas muy importante sobre el rey de las negras. Pero claro, esto permite a las negras reaccionar rápidamente con la jugada torre 1, ¿no? Único contrajuego que tiene el negro. Tratar de molestar ahora al rey de F1. B4 de las blancas, torre por F1, rey por F1, y dama a C. Y de repente podemos ver que algo no ha salido bien para las blancas en esta posición, ¿no? Porque el rey está aquí en F1, la dama me está clavando, cuidado que en algún momento puede venir un alfil por y un caballo por B4, de hecho sería amenaza, ¿no? Si, por ejemplo, alfil G3, fíjense qué bonito, rumba, rumba, saca-tac, hasta luego, Lucas. Es por eso que las blancas tienen que realizar una secuencia para no palmar. Si, por ejemplo, quito el rey a G1, ¿cuál sería la jugada aquí? ¡Pumba! Caballo por B4 y alfil por F5. De nuevo, problemas tácticos. Por eso que Andrés aquí juega muy bien y trata de simplificar. Juega alfil por F6, perdón, alfil por D7, alfil por F6 y rey G1. Y se ha logrado quitar de todos los líos tácticos, de todos los caballos por B4, de todos los alfil F5 que había, ¿no? Los temas con dama por D3. Se ha logrado desclavar. La posición está completamente igualada. Pero van a pasar muchas cositas. Fausti juega a torre D5. Jugada lógica, pone la torre en una casilla defendida y además evita caballo F5. Las blancas juegan a 4, molestando mucho a esta dama que no se puede mover y este es un momento importante. La mejor jugada según las máquinas era B6, aprovechando que el blanco nunca puede comer en C6 porque la torre de D3 está en el aire. Pero Fausti juega a torre 1. Jugada que... Torre 5, perdón. Jugada que parece lógica, que se quiera activar por E1, empezar a molestar a ese rey de nuevo. Y aquí Andrés le mete un jugadón espectacular. Caballo F5. Doble admiración. ¡Wow! Tremendo el bombazo del maestro Fideo. El tema es que si el negro come el caballo, viene torre D8 y me como la torre. El caballo en F5 es peligrosísimo. No solo viene torre D8, sino que la idea es jugar torre G3 y empezar a tocar en G7. Fausti juega torre 8, vuelvo para atrás y ahora las negras cometieron un error. Perdón, la blanca. De nuevo, el pensamiento profiláctico era el que ganaba la partida. Andrés dice, voy a jugar torre G3 y parece que le estoy pegando medio mate. ¿Cómo se va a defender el negro? Le estoy haciendo torre por G7, le estoy haciendo caballo por H6, la dama también mirando con ojitos aquí, te quiero reventar por todos lados, boludo. Che, papá, pero dale, guacho. Y bueno, entonces, torre G3 es la jugada que queremos hacer, pero nos damos cuenta de que el negro mete torre 1, rey H2, dama F1 y se monta un cidio del copón. Torre por G7, rey F8, la dama está en H1, hay temas con caballo H5, hay temas con caballo E4. Entonces, la mejor jugada por cartas de cardinales va por ustedes, es dama E3. Doble admiración. No solo cubro la casilla E1, sino que meto más presión, espero una jugada y es que el negro no tiene jugada útil, porque la dama está aquí brocoliana. Si torre 1, no me la como, por supuesto, porque la torre está jugando rey H2 y ahora la dama no pasa y luego viene torre G3 y hay temas con torre D8 y hay temas con caballo por F6. Dama C3 era brutal. Sin embargo, las prisas, las ganas por rematar una partida, nos ha pasado todo a mí el primero, la historia de mi vida. Quiero el ataque directo ya, ¿no? El experimento ese, famoso experimento, ¿no? Que te dan un caramelo, dos caramelos, cosas locas, ¿no? Pues aquí igual, te ponen el caramelo y tienes que comértelo, ¿no? Quieres comértelo. Torre G3, toco, pero ahora Fausti contraataca. Torre 1 y dama F1. Y esta es una posición, chicos, tras torre por G7, rey F8, esta es una posición realmente espectacular de problema. Las blancas pueden entablar la partida, pero este es un problema para grandes maestros, sin lugar a duda. Quien lo saque, por favor, que levante la mano. Blancas juegan y hacen tabla. El tema es que te estoy jugando dama H1 y caballo H5 y comiéndome la torre. Si, por ejemplo, intento dama C3, dama G1, rey AK y caballo E4. No solo vengo por H5, sino que vengo por E4. La torre no tiene casillas, ni G6, ni G5, ni G4, ni G3, porque le doy, le quito la casilla de escape al rey y me pegan mate con tomate y aguacate. Por tanto, la única jugada que hace tablas es que es una locura. Es torre H7. Es torre H7, que por supuesto Andrés no vio. Es increíble esta jugada. Caballo por H7 y ahora dama C3. El tema, todavía ni lo entiendo. Bueno, amenazo mate, ¿no? Si, por ejemplo, F6, dama D4 con la calma, la dama está fuera e incluso hay algunas líneas peligrosas para las negras, ¿no? Aquí, por lo visto, bueno, hay un rey E8 que parece ser que esto es continuo, tras rey F8, caballo F5 o triple repetición, es una locura. Si torre 8 te meto dama D7 y te gano, ¿no? Bueno, como digo, realmente imposible. Andrés Aguilar, me imagino que presionado por el tiempo hace rey G3 y tras caballo H5, rey F3, caballo por G7, caballo E3 atrapando la dama, no la atrapas porque me puedo ir o comer en E3 y ahora las blancas abandonaron. ¿Cómo supo sufrir Fausti en esta partida? Como digo, realmente increíble, ¿no? Norma de maestro internacional con 9 años. Seguimos disfrutando del camino de Fausti. No te vayas. Uno de los oponentes de Fausti en ese torneo, el gran maestro Diego Flores diría luego, me pone feliz verlo jugar. Cómo utiliza cada uno de los recursos que se le presenta y que también continúa con una racha ascendente en su carrera. Flores y oro habían empatado su partida en el torneo. El mundo volvió a hablar de Faustino en diciembre cuando jugó un match online contra Gotham Chess que ganó 11,5 a 10,5. Levy dijo después del encuentro Estoy contento de que el encuentro de hoy haya sido parejo. Estaba muy preocupado después del 2-0 temiendo que podría ser 20-0. Un nuevo año en 2024 no pudo detener al tren Faustino. Participando regularmente en los Ballet Brown en enero obtuvo una victoria ante el gran maestro Icaro Nakamura. Pero la merecida atención mediática alcanzó el punto más alto en marzo de 2024 cuando Faustino superó los 2.950 Bullets de Chess.com y ganó por primera vez a Magnus Kars. En una carrera contra el reloj contra el gran maestro Abin Mayum Nisra por el título del maestro internacional más joven de la historia Faustino sacó su fuerza y carisma para conseguir uno de los mejores meses vistos a ese. Junio comenzó con Faustino Oro quedando octavo en el campeonato continental absoluto de las Américas que se disputó en Medellín-Colombia quedando a las puertas de clasificar a la Copa del Mundo con tan solo 10 años. De este torneo podemos rescatar la que para mí es mi partida favorita de Faustino Oro. Se enfrentó nada más y nada menos que a George Mayer el jugador alemán que ahora representa a Uruguay un gran maestro que bueno ha estado consolidado por encima de los 2.600 desde hace muchísimos años. Así que abróchate el cinturón vamos a disfrutar de esta partida entre Fausti y George Mayer. Bueno Fausti decide abrir con e4 y Mayer responde con e6 hay que decir que Mayer es probablemente el mayor experto de la defensa francesa del mundo. d4 por parte de Fausti d5 y aquí hay varias opciones la variante con caballo c3 la variante tarras con caballo 2 o la variante del avance que es la que hace Fausti c5 y por supuesto aquí lo natural es reforzar esa cadena de peones las negras la atacan el blanco la defiende y aquí Mayer opta por la línea con alfil d7 hay que decir que la principal es dama b6 metiendo todavía más presión si cabe sobre el peoncito débil de d4 alfil d7 y Fausti no juega alfil e2 jugada por otra parte muy natural preparándose ya para el enroque corto caballo g7 de mayo y uno podría preguntar oye pepón mister milongas que pasa con el peón de c5 pues que tras caballo g6 el negro toca 1 2 tocolo y va a recuperar uno de los dos peatones por eso que Faustino decide no tocar la cadena de peones y continúa con enrosque corto c por d4 de Meyer c por d4 y caballo f5 fíjense como el negro una vez más bueno basa todas sus jugadas prácticamente meter presión sobre la cadena de peones que decir que en este tipo de posiciones el alfil brocoliano de George Maya es el de d7 el alfil malo de las francesas que choca con sus propios peones las blancas juegan caballo c3 jugada de desarrollo natural y las negras continúan con torre c8 una jugada muy lógica trayendo la torre a la columna abierta alfil g5 por parte de Faustino desarrollando la última pieza menor hay que decir que aquí las negras no jugaron alfil e7 ese cambio de alfil de casillas negras favorece mucho a las blancas voy a tratar de explicaros el por qué tras alfil por e7 dama por e7 hay una jugada muy fina aquí para las blancas que es alfil d3 la idea por supuesto es capturar en f5 y capturar en d5 pero de nuevo surge la pregunta oye piltrafilla cierra bares pepón por qué no me puedo comer el peón de d4 la clave es que hay un tema táctico con dama g4 fíjense que maravilla boludo toco toco y cuando el caballo se quite si viene a f5 pues alfil por f5 dama por g7 con clara ventaja para las blancas es por eso que Meyer tras alfil g5 decide jugar dama b6 metiendo de nuevo más presión sobre el peón de d4 ahora sí que existe una amenaza y las blancas la única jugada que tienen para evitar la captura en d4 sería caballo a4 desviando la dama de la casilla d4 las negras juegan dama a5 y ahora fausti alfil d2 de nuevo atacando a la dama obligándola a que se vaya o a forzar alfil b4 de nuevo cambiando esos alfiles de casilla negra alfil b4 de Meyer alfil por b4 dama por d4 de nuevo más presión en d4 y entonces fausti realiza la mejor jugada que es a3 sacando el peoncito a pasear el sabio peón aristóteles echando a la dama a su casa dama e7 y ahora de nuevo existen temas tácticos uno podría pensar oye pepón yo quiero jugar b4 ganar espacio respirar aire puro ser feliz como una perdiz el tema es que aquí nos hemos colgado el tema táctico con caballo por d4 caballo por caballo por dama por alfil por a4 sabor a curry excepcional y las negras ganan un peón es por eso que fausti bueno pues retrocede con el caballo a c3 el caballo ya cumplió su labor trabajó verdad sus ocho horitas nada de horas extras las horas extras pagadas como debe ser que es esto de explotar a los trabajadores pues fausti sabe que su caballo ya ha hecho sus ocho horitas verdad ha fichado y entonces vuelve a casita por navidad para comer el turno caballo c3 las negras juegan a6 y a partir de este momento me impresiona muchísimo la precisión de faustino oro en la siguiente fase de la partida comienza con dama e2 jugada que tampoco estamos descubriendo el fuego verdad conectamos las torres la dama pues en algún momento puede pasar al ataque vía a f4 enroque por parte de george meyer y ahora torre a d1 y en este momento meyer realiza una maniobra que las máquinas consideran dudosa pero que para un humano sería natural ¿por qué? porque este alfil decimos que es el brocoliano es el alfil verdad que todo el día come coliflor y lo queremos cambiar por alguna pieza entonces a meyer se le ocurre esta jugada caballo a7 que para mí la verdad a primera vista me parece súper interesante la idea es jugar alfil b5 en algún momento y desprendernos de esa pieza ya sea cambiarla por el alfil dedo o por el caballo de c3 fausti de momento comienza con alfil d3 dice que tú quieres jugar más alfil b5 bueno juágamela de hecho es lo que ocurre en la partida y ahora faustino juega caballo por b5 caballo por b5 el negro se ha deshecho de su peor pieza pero ahora las piezas se le quedan un poco raras de momento existe presión sobre el peón de d4 por tanto faustino realiza una jugada maquiver una jugada multiusos la dama defiende el peón de d4 la dama ataca al caballo de f5 que de hecho ahora es una amenaza alfil por y dama por y la dama pasa al ataque empieza a mirar a este rey con ojitos las negras dicen bueno voy a jugar dama de 7 metiendo ahí defensa sobre el caballo de f5 y ahora faustino con mucha calma empieza a crear un ataque realmente potente en el flanco de rey comienza con la jugada h4 dice bueno yo voy a avanzar los peones y vamos a ver cómo te defiende las negras juegan h6 jugada lógica y las blancas le fijan la estructura con h5 una jugada muy interesante verdad siempre que el negro quiera reaccionar con f6 la casilla g6 va a ser un poquito más débil tras h5 la negra juegan caballo e7 y ahora esta jugada me impresiona mucho por parte de fausti es una jugada lenta humilde verdad una jugada de lomo con patatas y huevo de plato al pujarreño de pollo a la brasa con incacola de tacos mexicanos ahí en un puesto en la calle cualquiera es una jugada del pueblo cualquiera aquí ya vemos a meyer aquí un poco contra las cuerdas con falta de espacio cualquiera querríamos tirarnos ya con g4 verdad al ataque pero el problema es que el negro quiere reaccionar con f6 y trapeón por torre por el blanco tal vez se ha sobre expandido un poco ya no está tan claro que ese g4 ha ayudado entonces fausti dice que tú quieres responder con f6 que de hecho es tu única ruptura posible la única con la que puedes luchar por algo de espacio en la posición te juego torre f1 la jugada de plato combinado de lomo patatas y huevo de menú en los comedores universitarios por 3,50 claro el tema es que si ahora juegas f6 entonces simplemente fausti quiere comer y jugar posicional no la torre n1 está perfectamente ubicada metiendo más presión la casilla de 5 ahora el carácter de la posición cambia por completo lo vamos a apretar posicionalmente torre f1 bocata di cardinal entonces meyer se da cuenta de que si quieres jugar f6 realmente la casilla de 5 muy importante y el caballo en b5 está comiendo pipas no está comiendo pipas peladas entonces por eso juega caballo a7 meyer dice voy a tratar de traer el caballo a c6 para poder luchar por la casilla e5 fausti trajo el alfila de 3 fausti trajo a mckiver a f4 fausti fijó con h5 le realiza la jugada de plato combinado y ahora mejora las piezas con caballo h2 dice bueno el caballo en g4 está maravillosamente boludo el caballo en g4 controla la casilla e5 y también le quiere aquí romper el tú sabes con caballo por h6 y también hay temas con caballo f6 galácticos el caballo en g4 evita el avance con f6 las negras caballo c6 y fausti caballo g4 ya empiezan a existir un montón de amenazas peligrosísimas para las negras por eso que meyer tiene que volver con el caballo a f5 y ahora bueno quiero mostrar qué pasa siempre teoría de reducción al absurdo si el negro no hace nada torre c7 pum pum te amenazo mate te amenazo el caballo mate y mate en g7 se acaba la partida por eso caballo f5 y ahora como decía fausti hace otra jugada de mejora alfil b1 tranquilito de momento no puedo jugar caballo f6 ¿por qué? porque me comen simplemente y no pasa nada aquí ¿no? el negro puede jugar hasta rey h7 y no está tan claro que gane la partida es por eso que fausti tras caballo f5 le están amenazando el peón de d4 juega alfil b1 tranquilidad en la masa no hay ningún tipo de prisa en esta posición en algún momento también la torre podría llegar a pasar al ataque entonces meyer juega caballo c7 y ahora fausti saca el disfraz de mijaíl tal y empieza a soltaros como un condenado sin mirar ¿no? para allá y para acá para allá y para acá ¿no? pum caballo f6 bombazo animal de fausti el negro está obligado a comer porque hay un doble sobre dama y rey ratata peón por el ratata iba antes ¿no? ha sido un ratata con delay peón por y peón por y el tema es que ahora le estoy atacando el caballo por eso caballo c7 fue un error según la máquina la máquina decía que torre a 8 torre cd8 pero el blanco puede ir poco a poco progresando incluso buscando la columna g para tirar un g4 en algún momento ese torre d3 que decíamos el negro realmente quiere hacer algo ¿no? caballo f6 peón por y ahora no puedo quitar el caballo porque viene alfil por f5 dama g3 y dama g7 mate es por eso que Meyer hace la jugada más resistente y es que para ganarle a un gran maestro de este nivel hay que ganarle 75 veces Fausti come y Fausti come en f5 dice hay un peón aquí sabroso sabor a curry excepcional lo mejor es dulce de leche de habana de mar del plata y me quiero comer ese peón de h6 pero entonces Meyer dice bueno te hago torre f6 aprovechando que el alfilete está clavadiño clavadinga gran jugador de fútbol entonces claro me quiero comer en f5 pero Fausti dice bueno sabes que te voy a comer el peón de e6 y el peón de h6 peón de más para Fausti será capaz de rematar la faena lo veremos en breve momentos torre c2 de Meyer trata de activarse torre por e6 y ahora otra jugada de mucha sangre fría por parte de Faustino tiene una dama sola atacando pero la dama sola no va a ningún sitio entonces Fausti juega torre d3 jugada de sangre fría total porque se permiten unos jaques no pero la realidad es que el rey en h2 está flexi en sexy por la street y luego el peón de ag6 está en el aire si la dama quiere entrar en f2 la torre en tercera está brutal aquí está como Pedro por su casa verdad está tomándose un mojito aquí en la columna e también quiere venir a tomarse aquí un sex on the beach en la columna g también están sirviendo aquí una caipirinha con cachaza o mejor cachaza do Brasil en h3 entonces la torre está brutal las negras dan comen en b2 y ahora Fausti pasa la torre al ataque por h3 amenazando a entrar con consecuencias terribles en h8 seguido de h7 con la torre para asprez las negras juegan jaque rey h2 dama d6 jaque y ahora hay que decir que la única jugada que gana la partida la podemos sacar todos aquellos que somos fieles feligreses y parroquianos de la sagrada escritura facundiana hay que decir que g3 no gana por dama f6 y de repente hay ciertos problemillas la dama cubre en h8 la dama toca el facun no lo quiere debilitar por eso f4 es la jugada ganadora las negras juegan dama f6 y ahora fausti la hace la paradinha dice que te vengo por aquí pues ahora te voy a venir por aquí la hace torre c3 queriendo entrar por la columna c y ahora las negras juegan dama d6 y fijaos que remate que penalti a lo panenca aquí remata fausti la hace torre c8 jaque rey f7 y que jugada más elegante para terminar elegante que es lo que le mete torre c7 sabor a curry excepcional si dama por c7 viene dama h7 jaque me zampo la dama si rey es 8 pues te hago dama h8 dama d8 torre c8 y me zampo la dama y con ello la partida vaya partidón de fausti probablemente la partida mi partida favorita de este pequeño gigante verdad que manera de pasar por encima al probablemente mayor especialista en la francesa del mundo con solo un mes por delante para romper el récord faustino oro se dispuso a jugar el que aparentemente iba a ser su última oportunidad para llegar a ser maestro internacional a pesar de hacer un buen torneo ganando a el gran maestro david lariño su pleno de tablas no le fue suficiente para llegar a conseguir la ansiada noro el récord parecía desvanecerse hasta que faustino volvió a sorprender a todos con su participación en el cerrado de barceló no conseguir norma por empatar demasiado faustino lo tenía claro barcelona esos días tenía nombres y apellidos don faustino la última chance para convertirse en el maestro internacional más joven de la historia la tendría fausti en un cerrado en barcelona fausti la verdad que jugó a un nivel altísimo y consiguió la ansiada norma comenzó el torneo enfrentándose a un rival de altísimo nivel el gran maestro mi colega hipólito así es gargatagli más o menos de mi edad yo lo conozco muy bien hemos jugado en varios campeonatos de españa absoluto y de edad de un jugador fortísimo y fausti con piezas blancas ronda número 1 con bastante presión y así fue la partida fausti decide jugar con d4 hemos visto como fausti es un jugador muy versátil puede jugar con e4 con d4 con c4 esto es algo que sorprende mucho para alguien tan joven yo cuando era pues un chaval solo tenía una apertura jugaba inglesa y no era capaz de salir de ahí lo que me sorprende por supuesto además de otras muchísimas cosas de fausti es la versatilidad que tiene lo fácil que entiende cualquier tipo de posición caballo f6 de hipólito c4 e6 caballo c3 alfil b4 defensa ninzo india aquí hay muchas opciones e3 caballo f3 dama c2 a3 f3 etc 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 fausti decide jugar dama c2 la idea es clara verdad lo que quiere la blanca es recapturar en c3 de pieza para no destruir la estructura de peones y la negra juegan con d5 de nuevo hay muchas opciones aquí para la negra c5 en roque d5 jugada lógica luchando por el centro c por d5 de fausti e por d5 y alfil g5 es normal querer sacar el alfil fuera de la cadena de peones antes de jugar e3 la negras juegan h6 atacando el diablillo diablillo se va y en roque corto hay que decir que bueno aquí hay líneas muy interesantes os recomiendo que estudieis la jugada g5 a5 alfil g3 caballo c6 e3 y h5 las posiciones son realmente divertidas pero el negro juega en roque corto jugada lógica e3 por parte de fausti hay que decir que en este tipo de posiciones el principal problema de la blanca es la falta de desarrollo en el flanco de rey si las blancas logran sacar sus piezas van a quedar pues muy cómoda es por eso que normalmente el negro tiene que jugar de manera dinámica en estas posiciones verdad para aprovechar esa falta de desarrollo de las blancas en el flanco de rey por eso que las negras rompen con c5 d por c5 la reacción estándar de las blancas y alfil e6 de la negra hay que decir que el negro no tiene prisa todavía por recuperar el peón de c5 es un peón que nos vamos a engullir en breve y ahora si las blancas finalmente desarrollan el caballo a f3 por fin caballo bd7 de hipólito caballo d4 de fausti y ahora alfil por c5 hay que decir que las dos capturas en c5 eran posibles alfil d3 de faustino que ya ha logrado casi completar el desarrollo estamos en una posición de peón aislado y aquí las negras siguiendo una partida entre kalsen y nakamura deciden jugar nakamura con piezas blancas deciden jugar alfil por d4 es por d4 con un motivo muy concreto y es que las negras acaban de dar la pareja de alfiles sin motivo aparente pero sí que existe un motivo y es que bueno pues ya no tiene peón aislado el negro y sobre todo la jugada dama d6 es muy molesta y ahora os preguntaría cómo defendemos este peón de d4 existen varias opciones no la primera jugada que se os puede ocurrir este es un buen ejercicio para que penséis en casa la primera jugada que se os puede ocurrir es caballo e2 es una jugada bastante pasiva ahora el negro puede traer una torre no hace 8 por ejemplo y para defender el peón de 2 tenemos que irnos a d2 y puede venir caballo e4 y las negras están súper activas nos empieza a crear problemillas la segunda jugada que se nos puede ocurrir es un chistecillo ¿no? ¿por qué no me enroco el largo si dama por alfil h7? esto es posible pero las negras tienen buen contrajuego en el flanco de dama el rey va a estar bastante expuesto la otra jugada sería torre d1 y la que se le ocurre a fausti es la misma que se le ocurrió a ikaru nakamura que es dama d2 de nuevo utilizando el chistecillo si dama por d4 ¡pum! hasta luego Lucas te zampo la dama con alfil h7 y en esta posición las negras juegan rey h8 novedad por parte de hipólito hay que decir que en la partida entre naka y kalsen kalsen jugó caballo e4 la mejor jugada alfil por e4 d por e4 y ahora las blancas no pueden zamparse ese peón de e4 ya que tras alfil c4 evitando el enroque y viniendo con torre 8 las blancas están en problemas tremendos la jugada es d5 y tras alfil f5 pues se llega a una posición complicada que se vio en aquella partida sin embargo hipólito juega rey h8 una jugada un poco extraña ¿no? os podéis preguntar en casa ¿para qué ha hecho rey h8 hipólito? yo creo que el motivo es bastante sencillo ¿no? es una jugada de apijo sacado ¿no? es decir me estás haciendo alfil h7 jaque tras dama por d4 pues pongo el rey en h8 y te quiero comer el peón de d4 por supuesto ahora las blancas tienen que defenderlo y es lo que hace Faustillo Faustillo digo yo Faustino ¿no? Faustillo sería una mezcla entre Faustino y Diablillo ¿no? el gran Faustillo que j*** soy alfil h2 de Faustillo defendiendo el peón de d4 y ahora las negras juegan alfil f5 creo que este era un momento clave para jugar caballo e4 y por lo menos bueno buscar luego esa presión sobre el peón de d4 porque fijaos que tras alfil f5 la siguiente jugada de Faustillo es muy fina juego f3 esta jugada es finísima el Faustillo lo sacamos con bozal para que no muerda ya sabéis siempre recogiendo el mojón de Faustillo en los parques también ¿no? no utilicéis al Faustillo para el diableo ¿vale? que saco al Faustillo a pasear no sé qué con bozal y empiezo ahí a diablear con las señoras y con los señores no no utilicen al Faustillo en vano ya saben sagradas escrituras faustianas capítulo 3 versículo 7 f3 jugada que controla el salto este caballo ahora mismo es muy torpón ¿verdad? este caballo ahora mismo es el típico jugador de básquet de 2,5 metros que lo ponen de base ¿no? no puede saltar a e4 no lo puede saltar a g4 y además el blanco tiene planes posibles de futuro diableo en el flanco de rey con g4 una jugada de control finísima ahora la posición del negro es realmente incómoda pareja de alfiles y las piezas negras torpes Fausti empieza a jugar jugadas naturales ¿va? en roque corto torre c1 torre d1 todo esto bastante normal a6 alfiles f1 mejorando la situación no hay ningún tipo de prisa torre c6 torre 1 columna abierta todo esto normal y ahora tras alfil g6 viene quizá lo único que podemos achacar a Fausti de esta partida una jugada que posicionalmente a mí no me gustó nada que es alfil d3 ¿no? quitarle la pareja alfiles a las blancas no parece lo suyo ¿no? por decir un pequeño error de Fausti en esta partida el resto es impecable la verdad que aquí hay bastantes formas de progresar puedes jugar a 3 para olvidarte de ese peón supongo que g4 es una opción interesante también para la blanca pero Fausti decide jugar alfil d3 hay que decir que la posición de las negras todavía es incómoda no hay una clamada sobre el caballo df6 hay una presión sobre el peón dd5 la torre está entrando en e7 no la posición visualmente por lo menos para un humano es incómoda eso sí hemos perdido una de nuestras mayores ventajas que era la pareja de alfiles en esta posición además la casilla c4 ahora es bastante accesible sabor a cur excepcional para las negras las negras se doblan en d en c perdón se quitan de la clavada y el blanco juega a torre 2 dice Fausti yo voy a hacer lo propio torre 2 b5 las negras se activan a3 torre c4 y torre e1 de Fausti y Fausti con esta jugada queráis o no o queráis o no digo yo que tiene que ver queráis o no Fausti con esta jugada está planteando un truquito enigmático espectacular en el que las negras caen por completo las negras juegan b4 y tras a por b4 la captura más natural en esta posición ¿cuál es? ¿de torre o de dama? pues de dama ¿no? porque de dama presiona el peón de d4 sin embargo con este torre e1 Fausti acaba de poner un truquito enigmático brutal la mejor jugada era torre por b4 ahora vamos a tratar de entender por qué porque el peón de d5 necesitaba ser defendido el tema es que tras dama por b4 Fausti mete este bombazo caballo por d5 perdón alfil por f6 primero caballo por d5 no tiene ningún sentido porque tras caballo por d5 torre 8 el negro puede cubrirse con el caballo sin embargo Fausti come en f6 primero y caballo por d5 ahora sí que sí hasta luego Lucas peón de más es limpio para las blancas ¿por qué? si torre por d4 viene caballo por y caballo por d3 y si caballo por d5 le damos mate con tomate y aguacate en hn8 fíjense que la dama cubre la casilla de escape del rey y ahora hasta luego Lucas ha sido un placer conocerte che fit importante en mi vida pero no para tanto ¿viste? y bueno ¿qué quieres que te diga? entonces caballo por d5 aquí me imagino la cara de Hipólito ¿no? típica cara que ponemos todo de caballo aquí malo sois más malo que el copón esto no puede ser Hipólito se tiene que quitar con la dama y ahora se llega a este final para colmo el negro no puede comer de dama por la misma razón tiene que comer de peón deje para darse un aire al rey y ahora vamos a ver cómo Fausti trata de apretar en esta posición comienza cambiando un par de torres y cuando torre de 1 las piezas detrás de los peones para tratar de empujarla la dama juega negro perdón juega dama b6 clavando y presionando y dama e2 por parte de Fausti torre d8 presionando y dama f2 todas las piezas protegidas primera fase de la operación completa focal a trabaja nach las negras juegan dama b3 y ahora las blancas juegan torre d2 todo absolutamente defendido no hay una sola pieza que no esté defendida en esta posición dama c4 y h4 segunda fase de la operación completada focal e nach dificultad 7 h4 nos damos un airecito al rey h5 de las negras dama g3 dama f4 progresando todas las piezas defendidas y la dama ha mejorado un poquito está mejor en f4 que en f2 tercera fase de la operación completada vocal i que no está en la canción ¿no? solo era a, e, o y ya está ¿no? rey g7 rey h2 mejoramos el rey hemos mejorado la dama hemos defendido todo y hemos mejorado el rey jugando perfectamente así es como se mete presión así es como se pone cremita a los rivales en la espaldita torre d5 error según las máquinas la mejor jugada dama c1 clavando a la torre pero bloquea que parece normal defiende todo y ahora viene la quinta fase de la operación la sexta no sé ni cuántas he dicho ya vocal u intentar rimar con la u intenta aquí u el curve no he sido capaz ni de decir una palabra de dos sílabas con tururú ¿no? quinta fase de la operación vocal u por parte del rapero Fausti que le mete g4 espectacular este torre d2 y rey h2 no solo tenían la intención de defender todo mejorar el rey sino que ahora nos damos cuenta de que la columna g puede ser utilizada por parte de la blanca para atacar a este rey que de repente está en pelotar h por g4 dama por g4 rey f8 y otra jugada fina de Fausti dama f4 admira y luego hay dos columnas abiertas para la torre que son realmente fascinantes la columna e y la columna e columna abierta fascinante me pasa un poco como si esto fuera aquí rey e7 trata de huir Hipólito rey g2 de Fausti que no tiene ningún tipo de prisa bueno yo te puedo traer el rey y luego darte un jaquetón con la torre torre 5 jugada súper creativa por parte de Hipólito que amenaza torre 2 no puedo comerme la torre porque la dama está en el aire pero Fausti le hace aquí una paradinha ya hemos visto que es un experto en paradinhas verdad ha visto muchos vídeos de Neymar y juega b3 jugada de desviación la dama tiene que por supuesto no puede comer en b3 porque entonces me como la torre se tiene que seguir manteniendo la cuarta fila para presionar a la dama si no d por e5 sería posible por eso dama b4 única y Fausti una vez que ha desviado la dama usa la columna abierta para las torres la torre en la columna c es letal amenazando entrar en c7 las negras juegan dama por b3 torre c7 jaque rey d8 torre c6 no hay prisa que tienes un jaque solo uno dama b2 rey g3 se acabaron los jaques y ahora por supuesto si quitas la torre te van a pasar cositas te van a pasar muchas cositas dama b4 intentando dar algunos continuos podías comer la torre el rey va a escapar igual se ganaba la partida pero Fausti prefiere dar el jaque y tras torre 7 torre de 6 las negras se abandonaron si rey e8 mate con tomate si rey c8 como la torre el rey sale bueno ni siquiera hay jaques porque la dama cubre a e1 qué manera más elegante de rematar la partida comprensión posicional brutal cuando hay táctica la huele al segundo un elo virtual de 2440 si no me equivoco 2435 40 con 10 años se ha enfrentado a 11 grandes maestros en el último año no ha perdido con ninguno 8 tablas 3 victorias uno de los mejores jugadores del mundo online a 3 minutos está el 50 de la página de chess.com es una maldita locura increíble lo que está consiguiendo Faustino Oro hace 4 años ni siquiera sabía mover las piezas comenzó en la pandemia mirando algunos vídeos es una locura lo que está consiguiendo desde aquí me gustaría felicitarlo a él a toda la familia a su equipo de entrenadores desde Argentina y bueno tremendo todo lo que está consiguiendo yo no he visto algo igual en mi vida estamos muy contentos por él todo el mundo de habla hispana Fausti está contigo y con tu familia así que nada a seguir dando caña sobre todo a seguir disfrutando pasándotelo tan bien como haces en cada una de tus partidas si tú te lo pasas bien Fausti pues nosotros también así que nada un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo a seguir disfrutando el ajedrez si os quiere hasta luego chavales suscribíos al canal chao 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 chao